El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Comenzamos una nueva semana y con ella una nueva emisión este lunes aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros esta hora, viendo nuestra señal a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones o via streaming en nuestro Facebook. A continuación se darán cuenta de los hechos más recientes acontecidos aquí en nuestra ciudad, el Valle y Colombia. Recuerden que en las redes sociales Facebook e Instagram pueden contactarse con nosotros a través de arroba CRC Palmira. También busquen nuestros contenidos alojados en YouTube. Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a darle inicio a nuestro primer segmento informativo. En un trabajo articulado con el Ejército Nacional, desde las 4 de la madrugada, nos encontramos interviniendo el último punto de bloqueo que había en el departamento del Valle, en el sector de Monteclaro, municipio de Palmira. Con esto damos cumplimiento a las directrices del señor presidente de la República, del señor ministro de la Defensa, y es entregar totalmente habilitadas las vías nacionales del territorio nacional y garantizar la movilidad y la tranquilidad de todos los colombianos. Dios y patria, es un honor ser policía. Cordial saludo. Nos encontramos en Monteclaro en un trabajo articulado en coordinación con nuestra Policía Nacional, siguiendo los lineamientos de nuestras instituciones, para así seguir llevando la tranquilidad y la movilidad a todos los colombianos. Patria, honor, lealtad. Fe en la causa. El día de hoy, gracias a un trabajo articulado entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional, en cumplimiento al decreto presidencial, fue abierto e intervenido este punto denominado Monteclaro. 50 días en los cuales un grupo de manifestantes tenía bloqueado este punto tan importante para Palmira, como es todo el corredor hacia los corregimientos de Placer, a Maime y el municipio de Cerrito. Contamos con ese apoyo de la Policía Nacional y de nuestro Ejército Nacional para salvaguardar la integridad de los habitantes de Palmira y para de tranquilidad a todas las personas que ya desde hoy pueden transitar en paz por estas carreteras. Muchas gracias. Les informamos que el programa de alimentación escolar PAE en Palmira ha logrado superar las dificultades ocasionadas por los bloqueos y las situaciones complicadas de orden público suscitadas en todas las semanas del mes de mayo y parte de este mes de junio. Ellos informan que han entregado la totalidad de las raciones alimenticias aquí en Palmira. Las grandes dificultades ocasionadas por los problemas de orden público y los bloqueos que se presentaron de forma generalizada durante todas las semanas del mes de mayo y parte del mes de junio generaron interrupciones en la entrega de las raciones alimentarias proporcionadas a miles de estudiantes palmiranos gracias al programa de alimentación escolar PAE. Gracias a la suma de múltiples esfuerzos, a pesar de este complicado panorama, el programa de alimentación escolar PAE en Palmira logró la entrega de la totalidad de las raciones alimenticias para preparar en casa. El gerente del PAE en Palmira, Sebastián Estrada, brindó testimonios sobre este propósito logrado. Queremos comentarle a toda la comunidad educativa que a pesar de las dificultades presentadas durante el mes de mayo a raíz de los bloqueos que se presentaron en el departamento del Valle del Cauca y en el departamento del Cauca hemos logrado tener una entrega satisfactoria del programa. Alrededor del 99% de todos los estudiantes focalizados del programa lograron obtener su beneficio esto sumado a una labor ardua por parte del operador, los coordinadores y rectores de todas las instituciones educativas oficiales beneficiarias del mismo. Se espera que el programa de alimentación escolar PAE continúe sus entregas con total normalidad en su propósito de brindar un apoyo a miles de estudiantes palmiranos y sus familias entregando las raciones para preparar en casa durante las siguientes semanas en Palmira. Nuestros niños son una responsabilidad que no descuidaríamos un solo día, ni siquiera en los momentos más difíciles. Por eso no paramos y hemos cumplido con la entrega de las raciones del programa de alimentación escolar. A través de los corredores de emergencia logramos entregar más de 25 mil paquetes alimentarios para nuestros niños de las instituciones educativas en los 34 municipios no certificados que nos corresponden como Gobernación del Valle del Cauca. Hoy, con la normalidad en la movilidad, esta tarea continúa. Durante este año hemos entregado 266 mil paquetes. Nada nos impedirá continuar con esta labor en la que lo más importante es que nuestros estudiantes cuenten con las condiciones para su formación. Así, contribuimos a un Valle Invencible. Tiana Marcela Navarro, profesional contratista de la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle del Cauca. El balance a la fecha de la emergencia registrada en el municipio de Dagua por la creciente súbita de varios afluentes, la quebrada de los monos, ciruelos y dos quebradas y otros afluentes. La zona más afectada es la vereda Tocotá hasta el centro poblado de El Carmen, el municipio de Dagua. Deja un balance parcial de dos viviendas destruidas, dos personas lesionadas, un hombre adulto y un menor de edad, trasladados en la noche anterior al centro asistencial, dos personas fallecidas, una mujer adulta y un menor de edad. Sus cuerpos ya fueron rescatados y entregados a las autoridades competentes. El balance de familias damnificadas y afectadas está por establecer. Los organismos de socorro, la Fuerza Pública y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Dagua se encuentran ya elaborando el proceso de evaluación de estas viviendas. Ayer tuvimos un número muy importante de casos de la última semana y eso genera mayor preocupación. Tenemos una ocupación de camas de UCI que sobrepasa el 100%. Tenemos las fronteras del departamento cerrado, solo estamos atendiendo Vallecaucanos. Estamos dándole prioridad desde luego a la persona que requiere con mayor urgencia la cama de UCI y estamos trabajando con la ciudad de Cali y con Barranquilla, tratando de hacer remisión de pacientes con COVID a Barranquilla y desescalonamiento rápido a camas seguidas por médicos expertos en la materia de la ciudad de Cali. Hoy tenemos una reunión a ver si logramos agilizar 100 pacientes que desescalonen y nos dé mayor movilidad a la alta complejidad. Observamos una disminución drástica en el número de personas vacunadas. Hoy parece haber tomado otra dinámica. Valga la pena recordar que la vacuna nos protege entre un 90% aproximadamente en promedio para tener COVID grave, pero se necesita seguirnos cuidando porque la posibilidad de tener COVID leve es muy alta todavía. La vacuna protege para el COVID grave y para la muerte, no para la presencia de COVID leve. Entonces las medidas de bioseguridad deben seguirse guardando, especialmente el tapabocas, no salga de su casa nunca sin tapabocas y lávese continuamente las manos. Solicitamos 25 ventiladores con sus monitores que debían estar llegando entre la noche de hoy y la mañana, entre la noche de ayer y la mañana de hoy para una clínica de Cali, para la clínica de Tuloa y estamos mirando también cómo incrementar camas, pero esta no es la salida. La salida no es conseguir una cama de UCI para cada vallecaucano, la medida es que cada vallecaucano se vacune y que cada vallecaucano cuide la protección personal, no dejar el tapabocas, lavarse las manos, acordarse que los lugares cerrados no son los indicados y tratar de seguir estando siempre con su familia para estar libres de COVID, especialmente de COVID grave, vacunarse y seguir con medidas de protección personal. Todos estos valleín y todas estas convocatorias que estamos haciendo hemos incluido que el 30% de cualquier convocatoria que vayamos a hacer en emprendimiento tiene que ser para jóvenes entre 18 y 28 años. La idea es que nuestros jóvenes emprendedores, así como lo hemos pactado en esas mesas de diálogo y compromiso que hemos hecho en cada uno de los municipios, nuestros jóvenes tengan prioridad y tengan una oportunidad laboral. Muchas de ellos son profesionales que lo que quieren es emprender su propia empresa, generar su propio emprendimiento, no solo para generar empleo para ellos, sino generar empleos para su círculo familiar o para otras personas. Entonces, efectivamente, yo le digo muy importante que le digamos a los jóvenes que estén muy pendientes porque inclusive la convocatoria que había abierta, que es por más de 13 mil millones de pesos, hicimos una adenda para que, como esa convocatoria ya estaba abierta, para que en esa convocatoria pudiéramos incluir que ese 30% fuera para jóvenes entre 18 y 28 años de edad. Es momento de ver a continuación las cifras económicas del día. ¡Gracias! Conozcamos cómo se comportará el clima con el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en CNC, el enlace de las noticias para el vida. Y tenga presente que este lunes hay pico y placa en la ciudad de Cali. Esta es la rotación correspondiente a este día. Y de esta manera terminamos por lo pronto con nuestro primer segmento informativo. Pero quédense aquí con nosotros, no se muevan de sus pantallas porque después de esta breve pausa tendremos mucha más información de su interés aquí en CNC, el enlace de las noticias para el vida. Ya volvemos. Hoy queremos decirte gracias, porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo. Gracias a tu apoyo, hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96.000 hogares palmiranos. Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales, la escuela de fútbol, capacitación a mujeres cabeza de hogar, talleres educativos, formación a líderes, programas culturales y educativos, entre otros. Gracias por tu confianza, por abrirnos las puertas de tu hogar, por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. Acuauxidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. Volvamos a juntarnos. Volvamos a estudiar. Volvamos a bailar. Volvamos a sonreír. ¡Vacunate! Entre más personas estén protegidas, lo estaremos todos. Un valle invencible es un valle que se vacuna. ¡Vacunate de! Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. CNC, a través de las redes sociales, te lleva a la mejor... ...limitada, una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental, ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico-biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos, 274-0879. Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas. Somos expertos en revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes de vehículos livianos, pesados y motocicletas cuatro tiempos. Con personal calificado, cómodas instalaciones y un excelente servicio al cliente. También te ofrecemos servicios de peritajes, toma de improntas, verificación de antecedentes y revisiones preventivas para cuando emprendas un viaje. Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas. Comprometidos con tu seguridad. Visítanos en la carrera 34B, número 4216, junto a la estación de servicio de Petrobras. Te esperamos. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad. Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores. Acérquese a nuestras oficinas en el edificio Los Coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente. 284-4265 y 284-4272. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención. 285-9520 y al 317-784-4669, vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. Hoy quiero decir que lo que hace cuatro años prometimos en la ciudad de Cali, hoy se hace realidad con esta firma y con esta adjudicación. La primera concesión de quinta generación en nuestro país, la primera concesión de lo que se denomina concesiones del Bicentenario. Estas fueron las palabras del presidente de la República tras anunciar la firma de la primera concesión 5G en Colombia, que fue adjudicada al departamento y que se ejecutará en los accesos de la recta Cali-Palmira. Este proyecto permitirá la intervención en 310 kilómetros de vía en cuanto a construcción, rehabilitación y mantenimiento. Estamos convencidos que proyectos como la malla vial acceso Cali-Palmira, el primero de quinta generación en Colombia, son fundamentales para la reactivación económica de nuestro departamento. No hay duda que con este proyecto no solo tendremos un impacto en la competitividad de este valle invencible, con una inversión de más de 1.2 billones de pesos. También será determinante en la recuperación que tanto anhelamos. Esta es una gran apuesta para el desarrollo y la modernización vial, con un gran peso en la economía para la generación de empleo y su participación en la cadena logística, que incluye la oferta de materiales, transporte, bienes y servicios. Esta importante obra de infraestructura espera generar 40.000 empleos nuevos en la región. A esto se sumará la entrega de recursos para 44 proyectos que serán direccionados a vías terciarias del departamento. Todo esto son noticias muy importantes para nuestro departamento que recibimos con mucho agrado, que le damos gracias a nuestro presidente, al doctor Iván Duque, a la ministra de Transporte y obviamente a nuestra bancada, el bloque parlamentario, que hemos trabajado de la mano, a los gremios, a los empresarios, porque aquí cuanto entendimos que trabajar unidos, que fue algo que empezó nuestra exgobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro, y empezamos de la mano a trabajar todos hacia una misma meta, hemos logrado lo que nos hemos propuesto. Dentro de su intervención, el presidente Iván Duque también se refirió al proyecto de Dragado de Buenaventura, que también se está materializando, y el proyecto de la vía Mulaló Lobo-Guerrero, que se espera concluir al finalizar el periodo de gobierno en agosto del 2022. Dentro de esta emergencia por el aumento y muertes en caso de COVID-19, el gerente del Hospital de Luisa Blanca de la Plata manifestó que están escaseando en gran manera las pruebas de antígenos para detectar la presencia del COVID-19 en una persona. De igual forma, también escasea el oxígeno que es requerido para mantener estable a los pacientes. El tema de oxígeno está muy escaso, anestésico, y también el toma, la prueba para COVID-19 está súper escaso. Nosotros hicimos una intervención porque cuando vimos que se nos disparó la llegada de pacientes al servicio de urgencia, nos tocó trasladar el área de toma de muestras hacia consulta externa. Entonces, también se debe entender que cuando se llega masivamente se desborda todo. Frente a esa escasez de insumos médicos, ya se tiene la esperanza que el proveedor, el cual surte a Buenaventura con esta necesidad, cumpla. Entonces, estamos esperando ya el proveedor, nos garantizó que entre mañana y el viernes nos llegan más pruebas de antígenos, que están muy escasos, para poder sumarnos a toda la toma de muestras que realmente la necesitamos. Tenemos en este momento PCR, la PCR lo que significa es más seguro su resultado, pero se demora mucho más. Se toma la muestra y se va a la ciudad de Cali, al laboratorio. Se espera que no se presenten situaciones en la vía que impida el paso del oxígeno a Buenaventura. Tras la llegada de los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia, el organismo internacional sostuvo su primer encuentro oficial con el gobierno de Iván Duque. Para dialogar, para buscar puntos de consenso, para buscar que esa mesa del paro presente sus solicitudes al gobierno nacional. Por su parte, el Comité del Paro Nacional le solicitó a la Comisión de Investigadores investigue a fondo denuncias sustentadas en videos y como las realizadas por la ONG Human Rights Watch por el presunto abuso de la fuerza policial en las manifestaciones. Que la comisión intervenga para que cese de manera inmediata la brutalidad policial que se ha instaurado en Colombia desde el 28 de abril. Entre tanto, las delegaciones de la CIDH, liderada por su presidenta Antonia Urrejola, anunció los siguientes pasos del organismo tras su presencia en el país. Emitaremos la próxima semana una declaración pública que contendrá nuestras observaciones y recomendaciones. Dentro de esta mesa de trabajo de la CIDH y el gobierno de Iván Duque se puntualizó que se han presentado 3.180 bloqueos, de los cuales se han realizado 1.003 desbloqueos con el apoyo de la fuerza pública para revivir el funcionamiento del país. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. El presidente Iván Duque Durante la apertura de la vitrina turística de Anato 2021, el presidente Iván Duque anunció el respaldo a varias obras a lo largo del país. El jefe de Estado se comprometió y anunció que apoyará a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con la construcción de la segunda línea del metro y con un paquete de obras para la movilidad de la ciudad. Desde el gobierno nacional, quiero ratificar unos mensajes. El primero, nuestro compromiso con el proyecto Metro de Bogotá. No solamente ya hemos avanzado para que el inicio de obra se dé en los próximos meses con el distrito, sino que además hemos manifestado no solamente que está ese financiamiento del 70%. El mandatario se refirió al concepto de ciudad-región, señalando que en Bogotá, como capital del país, la reactivación y la recuperación de la economía es importante y resaltó otros proyectos de infraestructura para la ciudad que cuentan con el apoyo del gobierno nacional, de los que dijo hay que seguir avanzando. Tenemos el compromiso con avanzar con Accesos Norte 2, con la ALO Sur, con el Regiotrán de Occidente, señor gobernador, y también con los estudios y diseños del Regiotrán del Norte que esperamos recibir para finales de este año, producto de la cooperación técnica y el trabajo con FINDETER. Precisamente en la tarde del miércoles 16 de junio, el jefe de Estado sostuvo una reunión con la alcaldesa Claudia López en la cual ratificó los compromisos para sacar adelante estas mega obras, resaltando sobre todo la del metro, y para hablar de las inversiones del gobierno en diferentes proyectos de la capital. Bogotá tiene cerca de 1.700 kilómetros cuadrados, es casi tres veces Santiago, Santiago tiene una multiplicidad de líneas, Bogotá apenas va a empezar la construcción de su primera línea, Bogotá no puede esperarse otros 60 años o 70 años y estudios y más estudios para ir diseñando su segunda línea. Días antes la alcaldesa aseguró que la segunda línea del metro quedaría contratada y lista a finales del año 2023. Además, será subterránea y tendrá una dimensión de 12 kilómetros de largo. Esta segunda línea saldrá desde la calle 72 con la avenida Caracas e irá hasta la avenida Ciudad de Cali, directo a la zona de Aló, y llegará cerca al Parque Fontanar del Río. La proyección que tiene la Administración Distrital es que la operación comience en el año 2032, podrá movilizar cerca de 45.000 pasajeros. El costo estimado es de 9.5 billones de pesos. Los trenes serán de cinco vagones y por cada tren se movilizarían 1.500 pasajeros. La idea, dijo la alcaldesa, es dejar todo el proceso de adjudicación en el año 2023. La mandataria distrital envió un mensaje de agradecimiento al presidente Duque a través de sus redes sociales por el apoyo en el megaproyecto del metro y resaltó que con el trabajo conjunto la reactivación de la capital avanzará. Y de este modo terminamos por lo pronto con nuestro segundo segmento informativo. Hacemos de nuevo una pausa para comerciales y a regresar la parte final de esta emisión de hoy lunes con la que comenzamos semana aquí en CNC. El enlace de las noticias palmina. Ya regresamos. Hoy queremos decirte gracias porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo. Gracias a tu apoyo hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96.000 hogares palmiranos. Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales la escuela de fútbol capacitación a mujeres cabeza de hogar talleres educativos formación a líderes programas culturales y educativos entre otros. Gracias por tu confianza por abrirnos las puertas de tu hogar por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. Agua Occidente Entregamos lo mejor en cada gota Vigilada Super Servicios Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR Recárgate de minutos para hablar todo el día Ganele a la suerte y cumple parte de tus sueños Recaudo de servicios públicos Envía y recibe giros al instante Todo esto en Gane Palmira Una red de servicios a tu alcance Volvamos a juntarnos Volvamos a estudiar Volvamos a bailar Volvamos a sonreír Vacunate Entre más personas estén protegidas lo estaremos todos Un valle invencible es un valle que se vacuna Vacunate de Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Todo Med Limitada Una IPS con proyección hacia la calidad en la atención Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira en el corregimiento de Guayabal desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial Contamos con una atención centrada en el paciente con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza personal idóneo e instalaciones cómodas Contáctenos 274-0879 Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas Somos expertos en revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes de vehículos livianos pesados y motocicletas 4 tiempos con personal calificado cómodas instalaciones y un excelente servicio al cliente También te ofrecemos servicios de peritajes toma de improntas verificación de antecedentes y revisiones preventivas para cuando emprendas un viaje Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas Comprometidos con tu seguridad Visítanos en la carrera 34B número 4216 junto a la estación de servicio de Petrobras Te esperamos Legón Telecomunicaciones Tu Mundo Sin Fronteras ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad Tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores Acérquese a nuestras oficinas en el edificio Los Coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente 284-4265 y 284-4272 Legón Telecomunicaciones Tu Mundo Sin Fronteras Funeraria Palomino ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras tres salas climatizadas Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y Whatsapp Funeraria Palomino en Palmira Carrera 28 número 4038 Funeraria Palomino desde 1934 al servicio de los palmiranos Y de esta forma vamos terminando por hoy con la emisión de este lunes con la que comenzamos semana aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira Los agradecimientos son para todos ustedes por conectarse con nosotros a esta hora bien sea sintonizándonos a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones o viéndonos también a través de nuestro streaming en Facebook nosotros continuaremos trabajando para seguirles llevando a ustedes la más completa información de nuestra ciudad, el Valle y Colombia recuerden que en las redes sociales pueden contactarse con nosotros y ver además todos nuestros contenidos búsquenos como arroba CNC Palmira en Facebook y en Instagram y encuentren nuestros contenidos alojados en Youtube así que continúen aquí en sintonía de su canal CNC tenemos muchos más contenidos para ustedes y además para que nos encontremos en una próxima oportunidad feliz inicio de semana y muchas gracias Música 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 Música